Este jueves y viernes santo no habrá ciclovías en Medellín. La oferta deportiva del Inder tendrá modificaciones en algunos escenarios. Preste atención si usted es usuario. Para esta Semana Santa, los 987 escenarios prestarán servicios con algunas novedades el jueves y el viernes santo. Hay una variación en tres de ellos, en bolos, en el aeroparque Juan Pablo II y en piscinas no tendremos el jueves y el viernes santo. La avenida, recuerden que está arriba de las bicicletas. Jueves y viernes no hay ciclovía. El domingo, el tramo del río no estará habilitado por obras en el sector de la Majarena, pero la del estadio, el volador y las barriales funcionarán normalmente. Nuestros escenarios deportivos en Semana Santa estarán habilitados con las variaciones puntuales el jueves y el viernes. Y recordarles a la ciudadanía que son totalmente gratis para la ciudadanía y para las personas que nos visitan en Semana Santa. Que mañana también es una oportunidad para que la ciudad se reactive económicamente. Las escuelas populares del deporte y canas al aire no tienen actividad esta semana y regresan a la normalidad el lunes de Pascua.